Amigos, ¿cómo están? Nuevamente, después de mucho tiempo, regresamos a nuestras transmisiones en vivo en los especiales de Radio Incarry. Lo que pasa es que, como ustedes saben, nosotros somos misios, nadie nos apoya porque no pasamos música comercial, ¿no? Y estamos siempre a favor de la cultura, la paz, la justicia y el entendimiento entre todos. Y contra el racismo, contra el clasismo y contra el sexismo y contra el machismo. Tenemos la presencia hoy día de grandes amigos, como es, vamos a empezar por uno de los pocos conocidos, pero dentro del ámbito artístico, pero sí dentro del ámbito de los arreglos y las transcripciones. Tenemos el maestro Javier Molina Salcedo, después tenemos el maestro Percy Murría Huilca, que venía desde Arequipa. Y también tenemos la presencia del maestro Renzo Gil, un criollo conocido que también, como mucha gente, reconoce el talento y la calidad del maestro Raúl García Zárate, quien un día 12 de diciembre de 1931 vio la luz en el departamento de Ayacucho y desgraciadamente nos dejó este 29 de octubre, a los 85 años. Este es un especial dedicado a él. Disgraciadamente, pues, uno piensa que la gente va a vivir eternamente. Yo lo había invitado a la radio del maestro, lo había aceptado, pero nunca se concretó, porque también en el lapso de ese tiempo se produjeron una serie de circunstancias que no pudimos seguir con las transmisiones en vivo. Y también tenemos la presencia, como siempre, del maestro Luis Salazar Mejía. No, perdón, no le gusta que le diga al maestro licenciado de esa hora. Bueno, es licenciado. Dice, maestro tiene discípulos. Entonces, empecemos, pues, como siempre, Lucho, tu saludo, por favor. Amigos de Radio Incarri, muchas gracias por su audiencia y esta vez por su televidencia. Esa es una palabra que no sé, pero vamos a ser breves porque hoy día tenemos muchos invitados de gran calidad. Así que comencemos rápidamente. Tu saludo, Javier. Hola, Mario. Un gusto estar acá contigo y espero... Poder tocar algo al maestro. Mario, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar con todos tus oyentes y también televidentes. Y siempre es muy grato reunirme con grandes maestros como Lucho Salazar, como el maestro Javier Molina y el maestro Percy Murguía. Mario, un gusto saludarte y sobre todo estar acá rodeado de grandes maestros y grandes amigos y muy contento de estar acá en Lima y felicitar después de este programa, amigo Mario. Gracias. Vamos a escuchar un tema. Un llagavirio del maestro se titula Soñaba, porque todos soñamos y soñamos con un mundo mejor y con un entendimiento, en este caso entre criollos y andinos, que es lo que está haciendo Renzo siempre y ahora con Percy, ¿no? Está grabado este disco, Perú, Guitarra y Voz, ¿no? Y tenemos que unirnos porque el Perú y la gente buena necesita unirse. Hay que unirnos contra los malos. Entonces escuchemos del maestro Raúl García Cérate, El Yaraví Soñaba. El Yaraví Soñaba. El Yaraví Soñaba. El Yaraví Soñaba. ¡Gracias! 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 ¿Por qué es andino o por qué el término? La vez pasada de Víctor Hugo Velázquez Cabrera hizo una... Me hubiese gustado imprimir su explicación del por qué guitarra peruana y no solamente guitarra andina. Lucho, ¿tú qué opinas? Bueno, hace un tiempo ya, y como nuestro Perú nos llega a construirse como una nación, como una hermandad, porque seguimos siempre divididos, queremos, algunos, lanzar la idea, que está lanzada, pero, digamos, llevarla adelante, hablar de los peruanos, y ya no están dividiéndose entre guiores andinos ni nada, sino hablar de la nación peruana, sentirnos peruanos, y en ese sentido, un poco que uniformizar todo, ¿no? La guitarra peruana, claro, con sus vertientes diferentes, pero hablar de guitarra peruana, porque queremos, como te digo, llegar al año 2000 como una nueva república, porque la que está hasta acá, está muy mal. Está hasta acá. Está hasta acá. Por eso una vez, es una república mal nacida, porque tenemos que hacer una nueva república donde seamos todos peruanos. Es una república, ¿no? ¿Te acuerdas que alguien decía, no me acuerdo, recorregando al maestro Manuel Acosta Ojeda, que citaba alguien que decía que él no creía en la república porque, o sea, era una doble mujer pública. O sea, y las mujeres públicas, pues, todos recordamos a qué se referían con mujeres públicas, ¿no? Entonces, si era república, era república. Bueno, el maestro García Zárate, algunos datos tengo acá. Fue un niño excepcional porque estudió en la Escuela Mariscal Sucre hasta el segundo año de primaria, y luego pasó al San Juan Bosco. Y al terminar tercer año fue promocionado directamente al quinto de primaria, debido a sus buenas calificaciones. Fue autodirecta en el aprendizaje de la guitarra, ya que su padre y sus tíos eran músicos y su entorno siempre estuvo rodeado de cantantes e instrumentistas. Sus padres tenían una tienda donde compraban productos que llegaban de las alturas ayacuchanas y luego vendían a los comerciantes que llegaban de Lima. Allí, el joven Raúl sacaba escondidas la guitarra de su padre y practicaba en la trascienda familiar, hasta que un día su padre lo descubrió. Asustado, pues temía que lo resondrara, se quedó paralizado. Hasta que se tranquilizó, pues su papá le dijo, a ver, toca algo. Y él tocó un tema que no era peruano. No sé si era un tango o era un paso doble. Y ahora toca un guayno, le dijo. Al terminar, ¿con cuál te sientes mejor? Con el guayno, respondió Raúl. Entonces, eso debes tocar, sentenció el padre. Por su gran oído y relación con la gente de todos los distritos, pueblos y caserillos que llegaban a la tienda, aprendió los diferentes géneros y afinaciones. Participaba en las fiestas populares y las comparsas. No podía dar serenatas ni amanecerse, pues cuando tenía 14 años, su padre murió y quedó a cargo de la tienda, lo cual significaba levantarse temprano. Estudió Derecho dos años en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, pues la Universidad San Cristóbal de Guamanga estaba cerrada. A mí me contó particularmente que le hubiese gustado ser médico para ayudar a los pobres. En el Cusco tuvo un programa radial. Los años que estudió en la Universidad San Antonio de Abad fueron entre 1953 y 1954. Viaja a Lima en 1954 y hace su traslado a la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos para continuar sus estudios, recibiéndose en 1969. Su padre siempre le aconsejó tener una profesión, lo cual, dicho sea de paso, él me contó que le permitió llevar su guitarra a sitios donde no hubiese llegado de no haber sido profesional. Porque él tenía acceso al colegio de abogados, al colegio médico, sus relaciones le permitió llevar la guitarra andina a donde... Él llegó en una época que se discriminaba mucho, ¿no? El serrano, al indio, al cholo, ¿no? Creo que ahora se ha puesto peor, ¿no? Pero no sé si se ha puesto peor o sigue igual, ¿no? Además, el maestro nunca... Mira lo que me dijo una vez y se me quedó grabado, ¿no? Jamás el arte fue un medio de lucro para mí. Solo quería que el mundo conociese la música, cultura y tradición de nuestros pueblos. Él jamás vio el arte como un negocio, como un medio de vida, ¿no? Y no sé, Lucho, ¿podrías opinar algo sobre el aporte de Raúl García? Porque hay un antes y un después de Raúl García en la guitarra ayacuchana. Con lo que hemos escuchado, pues, creo que nuestro... Si puede... Creo que puedes, este... Contar la primera grabación que estábamos hablando ayer, la primera grabación de solo de guitarra en el Perú fue en 19... ...el año 1913, ¿no? Bueno, la verdad es que conocemos mal la historia de la guitarra popular en el Perú. Algunos han encontrado, pues, las partituras esas que hay, pero ¿desde cuándo hay guitarra? ¿Desde cuándo se toca así nuestra música peruana en la guitarra? Exactamente no lo sabemos. Nombres de guitarristas del siglo XIX casi no conocemos. Recién estamos, podemos decir, guitarristas del siglo XX. Entonces, por ejemplo, en la historia de la guitarra de la música ayacuchana hay bastante que investigar, ¿no? Los nombres que se hablan siempre es el Taca Alvarado, pero ya ni siquiera se nombraba ya mucho a Pariona, que en 1928 ya grabó, ¿no? Y ya tocaba. Y hay un antecedente más, un músico huancabelicano, Miguel Ángel Casas, que era el solista, así era el que, era el que maravilló al Perú. Fue el García Zárate de su tiempo, pero nunca llegó a grabar. No hay registro musical de García. No hay nada de él, ¿no? Y Gómez Morón, no sabemos exactamente quién es, parece que es ayacuchano, perdón, a este arequipeño, grabó un huayno y un yarabí. Ahora, con respecto a don Raúl, entonces, la guitarra ayacuchana, no creo que comience con don Raúl. No, no, no. No tenía una manera, ¿no? Pero hay un antes y un después de don Raúl. Uno porque, como dijo Arguedas, él pertenecía a lo que Arguedas denominaba la guitarra señorial, o sea, no era una guitarra de las clases bajas, inclusive Arguedas pensaba que los campesinos habían sido prohibidos de tocar la guitarra por los españoles, él lo dijo, lo escribió, y le dijeron, pero ¿dónde está esa prohibición? Y no pudo probar, ¿no? Pero, entonces, después se da cuenta, más o menos, de que hay una guitarra campesina, una guitarra mestiza y una guitarra señorial. Y entonces, la guitarra, él considera que había un ensayunamiento mestizo y señorial. Entonces, García Sara te aparece con una guitarra española con cuerdas de nailo, cuando todo el resto de los guitarristas en ese momento tocaban con cuerdas de metal. Entonces, ahí hay una diferencia, pero yo creo que, si me preguntas el aporte, el aporte fundamental está en que él, como que, digamos así, le da una coherencia al guayno, al solo de guitarra, porque establece como un patrón en todas sus grabaciones prácticamente, ¿no? Entonces, una regularidad en los bajos. Y él, cuando da las clases de guitarra, no tenemos alguna grabación en sus clases, es... daba mucha importancia al bajo. El bajo es lo más importante, porque es el acompañamiento, es decir, esa es la parte... el acompañamiento tiene que ser... es lo más importante, porque es como una base, porque si no te vas a perder, decían sus alumnos. Entonces, en todas sus grabaciones se puede ver cómo, digamos, en la primera parte del guayno, hace un... los bajos en contratiempo de corcheas, digamos, haciendo con su apagado. Y en la segunda parte, ya de dos semicorcheas, ¿no? Eso lo va a tocar ahora, Javier, si es que... ¿Puede? ¿Puedes ilustrarnos? A ver, Javier, ¿puedes ilustrarnos? Como un ejercicio... Mientras tanto, tuvimos la oportunidad de ver este... este concierto... pudimos... ver este concierto de Perú, Guitarra y Voz, donde estuvieron impecables los maestros... se empieza por el mayor... Renzo Gil y Percy, Percy Murguía Wilka, de Cayoma, Arequipa, que tiene unas grabaciones que ya las voy a soltar, que ha grabado con la... Orquesta Sinfónica de Arequipa, nada menos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué otro... ¿Qué otro... Y yo en el método... Y yo en el método... Yo quería... Yo en el método... Yo en el método... A ver... Yo en el método... Porque... Yo en el método... Y en el método... Yo en el método... Va a tocar un... Y la sexta... Y la sexta... ¿Qué cree que se cree... Y la sexta... Y la sexta... Y la sexta... Y la sexta... Yo en el método... Yo en el método... Y la sexta... Yo en el método... Yo en el método... Gracias por ver el video 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 Amor Gracias por ver el video Apresurado Gracias por ver el video 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 Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A introducción ¡Nos самых Geralt! Gracias por ver el video Gracias por ver el video también gracias a ese material, también gracias a Javier, a Lucho, que hicieron un material en el sílabus universitario educativo en la universidad, en la Dunca, en la Valle, por ejemplo, ahora ya está en el sílabus, la enseñanza de la guitarra peruana. Sí, es un paso muy importante, creo que se ha dado en algunas universidades, por ejemplo, Ricardo Villanueva enseña guitarra criolla y andina en la San Martín, si no me equivoco, ¿quién enseña en la católica ahora? Creo que Celada está solamente en criollo, ¿no? No, este es en el centro, no hay criollo, no hay popular, no hay andino. No, pero cuando salió en clase. Sí, pues cuando salió Javier de Checopar, eso se vino abajo. Bueno, realmente, pero debemos impulsar, y es increíble, ¿no? A veces me escriben amigos de Argentina, que quieren venir a intercambiar, y me dicen, ¿tienes algún conocido en el conservatorio? Sí, le digo, pero tocan clásico. O sea, tú vas a venir a tocar chacarera, zamba, tango, quieres escuchar acá valses, marineras, tonderos, andino, no vayas al conservatorio, compadre, le digo, ¿y a dónde puedo ir? Qué sé yo, le digo, tenemos que hacer otro centro, ¿no? Un conservatorio popular, un conservatorio de música popular, ¿no? No sé, pues, desgraciadamente todavía no es la guitarra popular, ¿no? Todavía en el Perú sufre, hasta en eso sufre discriminación, ¿no? Hasta en eso sufre discriminación, ¿no? O sea, en el conservatorio se viene enseñando todavía guitarra desde el siglo XIX, ¿no? Hoy entraron al siglo XX. Sí, siempre es de corte académico, ¿no? Claro, siempre es de corte... Pero, obviamente, están entrando algunos temas peruanos, depende del maestro. Claro, sí, depende mucho del maestro. Un silo que propuse a la dirección de conservatorio que se abra, no como la especialidad, sino como un curso lectivo de guitarra peruana. Un taller, como taller, digamos, curso, como curso lectivo, ya. Pero, bueno, hay un precedente, la idea es siempre estar ahí motivando a las nuevas cuestiones, ¿no? Porque es una idea de cada maestro. Perdón, este... ¿Qué número de teléfono tenemos? ¿Te acuerdas? 265-723. Nos pueden llamar si desean al 265... 72-23. 7-2-23. 2-6-5-7-2-23. A ver, Percy, escuchemos algo de tu tierra, Arequipa, algo de Cayoma, lo que desees. Es una marinera, Arequipa. A ver... La chica que me quiera. Bueno, la chica que me quiera, ese de Benigno, ¿no? Se le atribuye. Claro, creo que es una recopilación, ¿no? Una recopilación, o sea, no exactamente esa. Claro. Pero se le atribuye a... Ok, escuchemos la marinera, la chica que me quiera. ¡Suscríbete al canal! 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 fuertes corrientes de guitarras en el norte, la guitarra norteña con Mario Orozco Tondero en solo de guitarra en Trujillo ha aparecido un guitarrista muy bueno también no me acuerdo su nombre ahorita, guitarra trujillana en Cajamarca está Abel Velásquez Elvia Cava después en Arequipa está Percy con la guitarra arequipeña la guitarra cusqueña la comenzó hace muchos años Pablo Ojeda Pablo Ojeda que también tiene discípulos creo que uno de sus más interesantes alumnos fue Ronald Contreras Segarra y ahora el maestro ahorita le vamos a ver la posta el maestro Rolando Carrasco está haciendo trabajos muy interesantes de música de la selva en solo de guitarra que estuvo mira, increíble el 70% de la población del territorio nacional es la selva y es la región más olvidada del país o sea en muchos aspectos no vamos a discutir cuál es la más olvidada la más empobrecida pero y no había solos de guitarra creo que Javier empezó con un tema y después Rolando está haciendo escuchado Ispagallo ¿no? y otros temas bueno mientras hacemos el cambio vamos a escuchar este antes antes Mario antes sí, sí, sí te comento que hay un maestro puneño Oscar Marrón que hizo la música puneña de habladas y curi o sea, música netamente de puno Abel Paco también está haciendo ¿no? pero el que ya grabó es Oscar Marrón ah, necesito necesito ese disco o sea, ya sacó su grabación muy hermosa que yo lo voy a hacer llegar a un amigo y pues tenemos que o sea, muy bonito trabajo de música netamente de puno no, él es mayor estudiaba antes tenemos que reactivar por favor tenemos que reactivar la Asociación Peruana de la Guitarra creo para estar en para estar en bueno, vamos a escuchar un carnaval del maestro García que le puso el nombre Pugui Aitaki por favor Chino Pugui Aitaki 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 si uno decide ser antropólogo o ser abogado, el abogado probablemente tenga muchísimo más dinero que el antropólogo, y como estamos en el Perú va a tener, de hecho. Al margen de todo eso, todos como profesionales y tenemos una labor en esta sociedad, mi reflexión es esa, que cada profesional, o mejor, cada músico, como un obrero de esta sociedad, contribuir a esta sociedad, que a veces nos estamos fregando, y dar la otra cara, eso es. Para mí, para mí es así, ¿no? Tratar de hacer bien el trabajo, o sea, eso implica ensayar, y quizás unos ensayen una hora y la resuelven, ¿no? Yo necesito seis horas, quizás. Claro. Yo no me considero un privilegiado de nada, me cuesta ensayar, amanecer. ¿Cómo que no? ¿Tú nos tienes a nosotros de amigos? No, ese es otro privilegio, hablando... Por supuesto, ese es más privilegio, te dije. Bien, bueno. Oye, Rolando, importante tu trabajo sobre la guitarra selvática, ¿no? Sobre la música selvática, perdón, tus adaptaciones. Aunque una vez, este, yo estuve conversando con un, con otro guitarrista, tampoco me acuerdo su nombre, no me acuerdo quién era, ¿no? Converso tanto con mucha gente, a veces si uno no, no, o por los años posiblemente uno va olvidando, ¿no? Y me dijo, no, me dijo, Arruelos de la Selva no, porque es música muy percusiva, me dijo. Se hace. Claro, se hace, ¿no? Como tú decías hace un rato, ¿no? Ahora está empezando a hacerse música de la selva. Si hacemos historia, uno diría, ahora se está empezando a hacer música de la sierra, en guitarra. Porque como todos sabemos, no existía ni solo guitarra. Entonces, este, lo de Cajamarca, ¿no? No había, y a ver, lo ha planteado, y si otros continúan, le darán con más fuerza. Y de aquí a 50, 100 años, ya será una tradicionalidad al estilo de Don Raúl. Aunque uno, aunque uno de los que primero grabó, este, tengo las grabaciones ahí. Molina, ¿qué año fuimos al Festival de Ayacucho? Que tocaste loca juventud, tu arreglo de música cajamarquina. A ver, empezó a grabar también música de Cajamarca. Claro, de Cajamarca. Claro, sí, sí, nos referimos a alguien que haya hecho exclusivamente toda una producción, ¿no? Claro, claro, claro. Por supuesto que Abel ha tenido sus influencias también, del mismo Raúl. Abel ha hecho a Raúl un recorrido de Marquino Ayazco, pensando allá su creatividad y todo. Ah, claro, sí, 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 pero es importante, ¿no? De que empiecen por algo y después desarrollen, ¿no? Por ejemplo, en el norte, mira, lo que pasa en el norte, ¿no? Orozco empezó con el, Orozco empezó con el, ¿cómo se llama? Con el tondero y la marinera piurana y el vals piurano. Y después ya bajó hasta Trujillo y empezaron a salir nuevas, empezó a salir nuevas, nueva gente y nuevas producciones y nuevas composiciones y nuevas adaptaciones. Mario, yo pienso que todo esto, esta corriente de la guitarra solista andina y en general peruana, ha sido gracias al maestro Raúl, ¿no? Que es toda una síntesis de todo ese proceso que ha venido antes de él, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, pues, es bueno que ahora estamos comentando que hay músicos de Cajamarca, de Trujillo, de Puno, de Arequipa, que siguen con esa corriente, ¿no? Y haciendo adaptaciones de música peruana. Justo, perdón, justo me estaba acordando, va a haber un homenaje a don Raúl, alguien me pasó la invitación, creo que es en Arequipa. Ya, ayer hubo, ayer fue. Ayer fue, ¿no? Ayer fue. Y así, alguien me pasó y me olvidé postearlo, desgraciadamente. Yo quería decir una cosa, porque están hablando de la guitarra cajamarquina, pero no hay que olvidarse de que ayer tocan sus solos. Todos los carnavales, bueno, no toda la gente, ¿no? Pero ellos afinan en mayor y tocan solo de guitarra en los carnavales. Ajá. Y no han grabado nada, pero hay una tradición ya de guitarra cajamarquina, ¿no? O sea, lo de, lo que se hizo tú, eso con el wine, o lo que hace Abel, ya son cosas un poco diferentes, pero hay, existe. No hay que ignorarlo. A la música en Gachina, por supuesto. No, a la música en Gachina. Hoy desgraciadamente no hay grabaciones solistas de Jacinto Palacios, ¿no, Lucho? Ahí también habría que ver quién es un solista, ¿no? Por ejemplo, si ahora tú escuchas a Manuel Cha, toca una canción, pero después el resto canta y toca. Entonces, por el hecho de cantar y tocar, deja de ser solista. Jacinto Palacios y todos los han cachido. No, no, estamos hablando solos de guitarra. Por eso te digo. Guitar solo, o sea, sin voz. Eso, eso, eso es una, eso es algo que, antes, el solista en Cachino siempre toca su guitarra, pero canta. Lucho, yo me refería a que Jacinto Palacios participó en, participó en concursos de guitarra solista. Sí, pues. Por eso te digo, a eso me refería, de que no hay registros sonoros de sus... Claro, habría que sacar la voz a Jacinto, ¿no? Porque al final la del solo estaba ahí en su toque ya... Creo que hay un solo tema con acompañamiento de arpa, ¿no, Lucho? Hay un solo registro musical, ¿no, de Jacinto Palacios? Es una canción de Chavo de la Casa. Ya. Huaycate. Un huasichacui. Bueno, en Huancas no se llama así. ¿Cómo se llama en...? El chavo de casa. ¿Huaycate? ¿Huaycate? No, en Arequipa y Huasichaco. No, en el sur, ese huasichaco, ese aplicado en sur, Apurí, Mayacucho... Rolando, por favor. Algo, pues, Rolando, para ver... No te vas a ir sin... A ver, de acá invito a almorzar a todos, nos vamos a ir a comer a las agallas. No, no, es un restaurante de primera, compadre, ni creas, ¿ah? 25, 25, 25 mangos, el plato más barato. Ya. No, 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 en el... ¡Gracias! 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 Ese es Uxpagayo, ¿no? Ese es Uxpagayo, por ejemplo, es un tema de la selva, ¿no? No sé quién es el autor realmente de Uxpagayo ¿Sí? Sí, figura en una producción que es de él Sin embargo, hay otras personas que dicen que no, pero habría que atribuido a... Lo que pasa es que también, pues, este... Ese es un tema muy complejo, ¿no? Que no lo vamos a tocar Por ejemplo, antes, este... Las disqueras te exigían, este... Incluso ponerte como autor, ¿no? Porque, por el tema de realías, para no tener problemas Es todo un rollo eso, ¿no? Por ejemplo, yo hasta ahora estoy litigando en YouTube por... Que... Estoy litigando con una transnacional que dice que tiene los derechos de... Adiós Pueblo de Ayacucho, ¿no? Y le ha dicho que me demuestre quién es el autor Simple y llanamente Me han amenazado con una demanda legal Vamos, pregúntalo, ¿no? Hasta ahora estoy esperando la respuesta Bueno, ese es otro tema En fin... Rolando... Sí, yo quería comentar que... Sobre tu disco Que a raíz de los trabajos de Javier Molina Y de Shinza de Acubo Que trabajaron tema de la selva Entonces... Y reflexioné Acerca de los títulos de muchos guitarristas No solo guitarristas, ¿no? Músicos en general Que el título es música peruana, ¿no? Y música peruana es O sierra, costa, o ambas Y casi nunca o nada La selva, ¿no? Entonces, este... Estoy preparando material exclusivamente de la selva Y como dijiste, no, bueno Si la selva es percusión Bueno, hablamos de percusión en el instrumento, ¿no? Esto me hace recordar mucho A la música de Freddy Flores, ¿no? Que él trabaja la guitarra O sea... Violinea la guitarra Arpea la guitarra O sea, hace todo menos como si fuera guitarra Pero al final La guitarra ha crecido así O sea, imitando a otros instrumentos A las voces A la naturaleza En realidad, la música ha crecido así Imitando a la naturaleza A todo lo que suena Acá afuera están cortando no sé qué cosa Y a alguien se le ocurre hacer con eso Y ya, pues, ya está Queda A menos que... Bueno, a menos que vayas a un concierto Una vez me acuerdo que fue un concierto No me voy a cansar de contar esto No me voy a cansar de contar esto En el himno, ¿no? Vino una guitarrista puertorriqueña, ¿no? Se sentó, agarró la guitarra Hizo un par de adefesios Dejó la guitarra Y empezó a gatear y a amabullar, ¿no? Guitarra contemporánea ¿Te había sido el himno o el cucar? En el himno En el himno, después se sentó No, y lo que me contó Javier Echecoparque Lo escribí, ¿no? Concierto de Bicicleta y Globos, ¿no? En París No sé, una vez vino el guitarrista Francisco No me acuerdo su apellido ahorita Mejor no Español No, pero este... Sí Claro Tocó Zacorres y se mandó poemas De casi media hora de García Lorca Y dice, bueno Así era la obra Claro, son unas cosas ya de concepto Ya, eso Sería en otro momento Sentarse con un vino Un plástico Y... Claro, ¿no? Extracto Es como, yo tengo mi arreglo De la obra de John Cage para guitarra El 433 Si quieres los toco ahora Si es que han escuchado ahora Por supuesto me entenderán, ¿no? Si quieren los toco ahora Y ya está Tengo un arreglo Y tengo para coro también, ¿eh? Entonces, ya Entonces, este... Sí, ya es un tema de concepto Pero... Igual, cuando uno empieza a trabajar el instrumento de otra manera Es como Freddy Flores Mucha gente le dijo, ¿eso qué? Eso no es guay, no es nada Lo mismo siempre va a pasar, ¿no? Pero con el tiempo dirá si algún sonido se acepta o no Como lenguaje ¿Algo ibas a decir, Javier? Sí, porque... Claro, son... El guitarrista utiliza todos los recursos Claro ¿No es cierto? En el ambiente guitarrístico Pero, este... No es para crear un tema Mejor dicho, es para adornar o crear una atmósfera, ¿no es cierto? Y ya puedes hacerle los sonidos de la tarola Sí, pero hay cosas que... No, por supuesto... Manuel Chaprado... Manuel Chaprado, por ejemplo, tiene un arreglo donde se escucha el sonido del viento El aleteo de las aves, ¿no? Claro, pero... Pero... Pero está bien hecho, ¿no? Hay cosas que ya... Claro, hay que hablar de las cosas bien hechas, ¿no? No, también quiero recalcar, no sé si se escucha a Domínguez, un boliviano Que imita, ¿no? Imita instrumentos Inclusive cruza las manos para tocar, para sacar algunos efectos O sea, es un aporte muy maravilloso también Imita el Erge Claro, el Erge, todos los instrumentos Y... Pero es un aporte muy bueno también para la ejecución de la guitarra, ¿no? Y le... Trata de... O sea, son aportes que debemos imitar, así como está yendo... Claro, inclusive el mismo uno de los... De los guitarristas famosos, el boliviano Piri Ibaka Toca obras de él, ¿no? O sea... Y... Y Piri Ibaka no es este... Cualquier guitarrista, ¿no? Exactamente. Hoy Piraí... Piraí cuando vino la primera vez Se tocó una suite boliviana, hermano, hermosa Y después se fue a Estados Unidos A estudiar con... A Starobin, ¿no? Sí, con Starobin Y... Realmente... Cambió Para mala Bueno, o para otro tipo de música, ¿no? Le dejaron para todo lado No, o sea, se escuchaba otra cosa Y... Y... Le cambió la digitación Porque si tú estás acostumbrado a tocar así Y te dice, no, tienes que tocar así, ¿no? Y has estado 20 años tocando así Le cambia de sonido Ya, 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 ya Le cambia todo Es cómodo, claro ¿No? Eh... Rolando, tu disco Ah, sí, es la guitarra no temperada Está en Facebook Está en mi número de cuenta Este... Este... Estoy invitando a toda la gente que... Bueno, como tú acabas de decir Estas producciones Eh... Lo hacemos, eh... Con el recurso propio Y... Eh... Muchos amigos se están apuntando Y están pre... Está en preventa O sea, quiere decir Están... Me están comprando Y le separo el disco Y todo ese dinero va a ser para la última... Eh... La última inversión Que sería la impresión De... Del cartón, ¿no? ¿No? Del disco Y... Bueno, los amigos están aportando Y... Yo he posteado la tapa del disco Y este disco trata Precisamente del concierto Que hice último En la Biblioteca Nacional En el teatro, eh... Las afinaciones... Presento 14 afinaciones Diferentes De las que... Bueno, tenemos en nuestro país Tenemos más, ¿no? De eso trata el disco Y... Invito Y... Invoco a todos los amigos Que los estén escuchando Para que... Puedan apoyar a esta causa Sí, claro Por supuesto, Rolando Me sorreía Porque... Hay un temple que se llama... ¿Cómo... ¿Cómo se llama? El temple, este... Cadáver ¿Cómo se llama? Cadáver Víctima 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 Cadáver Está bueno Está bueno Yo tengo, mira... ¿Cuál es el temple víctima? No, esa no la... No la conozco todavía No entra... ¿No la conoces, Javier? Lucho, Lucho la conozco Porque esa... Claro Lucho lo ha escrito en su artículo ¿Sí? Yo este... Yo tengo un temple... ¿Es este... El temple ángel? Y tengo... Tengo el temple justo Que parten de estas afinaciones ¿No? Eh... Puede ser... No lo sé... Pero ahí está Lucho que nos habla del temple víctima ¿Cómo es el temple víctima? ¿Qué temple es ese? ¿En qué tema se utiliza, por ejemplo? O sea... Digamos, grabaciones comerciales hasta ahora no hay ¿No? ¿Tú estás grabando? No, no, no... No conozco el temple víctima Es un temple en fa sostenido menor Pero el hijo de Jacinto Palacio lo tocaba, ¿sabías, no? Y hay un guitarrista... A Guaracino... Perdón... Ancachino... Macario Toledo... Realmente él toca con guitarra de doce cuerdas Con guitarra con cuerdas de metal, ¿no? Ya... Uf... Hay que escucharlo él Ya... Entonces, él en su tesis, este... Él le hizo ese temple víctima, ¿no? O sea, con guitarra de doce cuerdas, se supone es la... Seis órdenes, seis órdenes, dobles No... No... Él creo que tiene solamente ocho Primera y segunda dobles Oye... Pero, por ejemplo, yo... Yo lo que... Yo soy de la idea, ¿no? No sé qué les parecerá a ustedes De... Tocar los temas solistas Los arreglos solistas ancachinos Con guitarras de... De cuerdas de metal, ¿no? Lucho, ¿qué es lo...? Sería... Sería lo ideal, ¿no? ¿Cómo se escucharía? No es... No es... No es que sea lo ideal Pero realmente es otra cosa Como dijo el... La yegua... Allá... Cuando yo al... Claro... Por... 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 Don Raúl, cuando cambia con la guitarra ¿No? Hay una cuestión así, ¿no? Pero, ¿sabes qué? El asunto con la guitarra ancachina Es que no se apagan los bajos Claro... ¿No? Entonces, cuando se toca así Con la guitarra... Al aire... Se escucha una sopa porque... Claro... Claro... Se va haciendo los bajos, ¿no? Sin apagar así Entonces, es... Es difícil controlar, ¿no? Entonces, la guitarra con cuerdas de metal Esa guitarra ancachina no tiene... Los bajos no tienen esa sonoridad Entonces, la guitarra con cuerdas de metal Pues... Incluso toca con uñas, ¿eh? Claro, porque se rompe la uña Entonces, sería más balanceado, ¿eh? Ya... Ahí está... Está buena... Rolando, una buena sugerencia, ¿no? Sería una guitarrita... Estaría bueno un par de temas ancachino... Yo tengo mi requinto... Yo tengo mi requinto... Este... Con... No, con cuerdas de metal, ¿no? De metal, de metal... Sí... Sí... Solo que... Claro... Uno tiene que usar, como dice Lucho... El... El... Uñero, ¿no? Porque si tocas con la uña... Te... Te revinda... Se secaba la uña, ¿no? No te va a durar... Sí... La uña, en Cachinas... Es bastante aguda... Porque... Tú miras al gilero de Huascarán... Sí... Inclusive al gilero de Llata... Todo... En el séptimo traste... El capo traste... Y... Y en el pumpín es igual, ¿no? Entonces... Es un sonido que... Se busca un sonido muy agudo... Vamos a hacer... Vamos a hacer un break... Un break musical... Vamos a escuchar... Las Madres Selvas... Del maestro Raúl... Sorrelo... Y... Pero... controllers... Gracias por ver el video. 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 ¿No? Y... Eso fue un cambio en él porque... Sí, 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 fue un cambio. Por supuesto. Y... Exacto. Lo hacen, ¿no? Con el meñique. Para evitar lo que... Estaban haciendo los choros. La patrilla de... 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 ¿No? ¿No? Esas cositas sucias, ¿no? ¿No? El maestro era... El maestro... ¿No? ¿No? Son leyendas urbanas, ¿no? El que... El que... El que... El que... Nos contaba cuando... De su hermano Nery... Cuando hicieron las grabaciones que... Precisamente fue por eso, ¿no? Que... Problemas de autoría que ellos... Empezaron a... Sí, a escuchar que había... Temas que ellos conocían que eran tradicionales... Y que estaban apareciendo los autores. Por eso... Fue un... Algo también que los motivó a ellos para hacer las recopilaciones y grabarlos, ¿no? Bueno... Por favor... Vamos con homenaje a Yacucho, una marinera que es composición del maestro Berser Sarelté. Gracias. 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 Eh... Renzo, ¿qué día es el homenaje a Luis Abelardo? Este lunes a las 7 y 30 de la noche en el Museo Metropolitano. Entrada libre. Entrada libre. Completamente libre. Completamente libre. Quiero escuchar ese tondero, por favor. Es una coordinación de Margarita Varte con la Escuela Nacional de Folclor. Ah, sí. Sí, sí. Claro. Efectivamente. Es... Sí, sí. Es... Efectivamente. Es el trabajo de la Escuela Nacional de Folclor, que ahora está trabajando duro, felizmente. ¿No? Porque antes, este... Realmente, brillaba por su ausencia. Creo que ahora sí se han puesto las pilas. Eh... No, hay una agenda. Sí. Entonces, Renzo, hay un... Hay un tondero que... Luis Abelardo Takahashi Núñez. Claro. Más conocido como Caracárcel. Sí. ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! El 10 de este mes se cumplió un año ya de la partida física de Chalenita también. Sí. ¿No? Eh... Hicieron... Hicieron un disco que se llama A Una Sola Voz, donde está este tema, ¿no? Eh... que se llama Cero en Conducta. Ah... ¿No? A ver, Renzo... Claro. Ponle el freno de mano, por favor. ¡Vamos! A ver, la palma, ¿no? En la clausura del año escolar. En la clausura del año escolar. A Periquito Escobar. Un muchacho provinciano natural de Guarangal. Perico es inteligente y tiene buen corazón. Pero su maestra dice, que perico es preguntón, que reclama, y que reclama, por tan mala educación. No hay derecho, maestro. No hay derecho. No hay derecho. El aula no tiene techo, en la escuelita fiscal. Tanto olvido no hay derecho, andamos requeteval. Y Periquito Pregona, sin carpetas, sin pizarras, en pésimas condiciones. Los alumnos estudiamos, sobre adobes y cajones. Si preguntan por la historia, no te dicen la verdad, te ponen cero en conducta, por Dios deja la vida. Yo no sé por qué motivo, aquí me han tratado mal. Extraño a mi profesora, yo regreso a Guarangal. Yo no sé por qué motivo, aquí me han tratado mal. Extraño a mi profesora. Vamos, Rolando. Vuelvo a mi tierra natal. Realmente, es una calamidad del norte. Yo estuve, el día que falleció el maestro, la noticia me sorprendió en Piura. Piura está destrozada, hermano, no tienes idea. Está hecho M, realmente, esa es la palabra. Piura está hecho mierda, esa es la verdad. Y no hay trabajos que hayan comenzado, no hay nada. Nuestro querido presidente no se preocupa por darle nacionalidad a los venezolanos a los dos meses. Ya en los dos meses ya son peruanos, ya. Ya tienen seguro social, todo. Sí, pues. Nuestro país es lindo, hermoso, hermano, y su gente también, pero el problema son los dirigentes, ¿no? Nos ponen cero en conducta si nos portamos mal, según ellos. Si reclamamos, nos ponen cero en conducta. Como decía el maestro Abelardo, aquí el que mucho obedece, como es el dicho, ¿te acuerdas? No. Ah, sí, está ahí. Está ahí, ¿no? Este... Aquí el que mucho pregunta, le ponen cero en conducta. Sí. Pero el que siempre obedece, por lo menos saca tres. Sí, así es. Sí, pues. El que mucho pregunta. No. No, ahora. Sí, pues, es que si reclamas y reclamas, hermano, por ejemplo, con el artista, pues, no, este es un conflictivo, dice, oye, compadre, no, me tienes que pagar, te doy 20 soles, no, hermano, 20 soles, no, dame 25. No, yo consigo dos por diez, ¿no? Entonces... Ah, bueno, es un tema de nunca acabar. Pero, ojo, hay algunos... Bueno, yo quería ya para acabar el programa, que ojalá que podamos hacerlo y podamos contar con la bendición de nuestro amigo Gino, no voy a decir su apellido porque este está como él trabaja en otra empresa, sino que acá lo hemos jalado así, no vaya a perder la chamba, ¿eh? Claro. Por, por... ¿no? Este... Si es que Gino nos ayuda, ¿no? Queremos hacer esto una vez por semana los días viernes, ¿no? Y queremos, este... Lucho, ¿no? Este... Invitar a... Por ejemplo, a Vargas Pinedo, ¿no? A Chumán. A todos, a todos. A todos, antes que se enfríen, hermano. Guarda. ¿No? Porque... Antes que se vaya el verano. Antes que se... No, verdad. No, no, verdad. Porque se están yendo rápido, ¿no? Sí, se están yendo rápido. Y yo quería contar una cosa, ¿no? Muchos creen que, este... El tema preferido del maestro Raúl García Zárate era, este, adiós pueblo de Ayacucho. No. Lo que él dijo en una oportunidad era que era lo que más pedía y lo que más había impactado, ¿no? En realidad el tema que él le conmovía mucho era, huérfano pajarillo, por la letra, ¿no? Ayacuchano, huérfano pajarillo, a que has venido a tierras extrañas. Alza tu vuelo, vamos, Ayacucho, donde tus padres lloran tu ausencia. En tu pobre casa, ¿qué te habrá faltado? Caricias, delicias, demás has tenido. Solo la pobreza con su ironía entre sus guerras quiso oprimirte. ¿No? Y entonces nos vamos, pues, con el tema... Adiós pueblo de Ayacucho, tocado por el maestro Javier Molina Salcedo. ¿Cómo que no hace? Ya la tocaste. Sí, amigos, vamos a decirles de que se ha hecho comentarios sobre la tesis de Camilo Pajuelo, que es una tesis que ustedes pueden descargarla de internet, ¿no? Entonces, como las tesis, las universidades europeas están al alcance del público, son... Entonces ustedes pueden descargarla. Otra cosa es que decimos que todo esto ha sido inspirado por la memoria de don Raúl García Sara. De este programa está dedicado a él. Nos hemos desplayado por diferentes aspectos de nuestra música, pero como digo, todo ha sido inspirado por la amistad que tuvimos con don Raúl. ¿Su segundo nombre, cómo era, Mario? Raúl Alejandro. Raúl Alejandro García Sara. Dato poco conocido. Raúl Alejandro. Ya lo contaré en alguna oportunidad. A ver, no. A ver, no. A ver. A ver. A ver, no. Lo que quieras. Lo que quieras. No sé. ¿Qué quiere el público? A ver, este, ¿y no qué dice la fanpage? Ya. Como está en la misma afinación, toca mitad y mitad, pero molina. Claro. La debajo. A ver. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video